hola muy buenas a todos gente estamos en otro vídeo más hoy vamos a hablar del competitivo actual de warhammer 40.000 supongo que ya lo sabréis estos días fue la de pico en 2019 se han enseñado figuras de warhammer o sea de hecho sigmar warhammer 40.000 han presentado los nuevos juegos cerrados este es el kill team de hecho sigmar han enseñado algunas cosillas más por ahí de también de middle earth no sólo no sólo no sólo salió de games workshop vale también me salió de infinity seguro que de alguna compañía más pero bueno yo me interese pues por lo que me interese el caso es que también es una es un evento donde hay un torneo también bastante importante igual que el de las vegas no que ya hemos visto ya he hecho una review no de cómo era la lista de las vegas o sea la ganadora no es a los puntos fuertes que tenía y me gustaría hoy ver también una hacer una pequeña review comentar la lista ganadora del adepticon entonces voy a hacer entramos en bucle infinito de viéndome a mí mismo y vamos a ver tengo tengo aquí un batiburrillo de cosas abiertas tengo aquí para ver mis mis cositas después bueno vamos a ver entonces la lista fue el tío se llama así jim besal o así se presentó no y bueno el torneo fue a dos mil puntos y bueno el principal destacamento es de demonios prácticamente todos demonios menos un menos último apartado que es un poquito de sech marines marines rubricas no con hariman y todo entonces vamos a ir viéndolos poco a poco y bueno el primero o sea eligen nargel ya os dimos o sea hace un batallon detachment de nargel entiendo que para poder acceder en parte a las estratagemas de nargel no porque yo entiendo que aunque te hagas príncipe o sea aunque te hagas sea un destacamento de demonios del caos no tienes acceso a todas las estratagemas entiendo que tienes que según vas haciendo las las alineaciones es cuando puedes acceder a ellas entiendo entonces bueno como hqs tenemos el post bringer con el poder con el hechizo de mi asma of pestilence que básicamente te da al menos una impactar no el post bringer viene bien bueno lo primero por eso y además porque da reglas a los bueno como se llaman ahora lo vemos post bringer a no no es este es el otro el que da las reglas a no 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 mirar mirar el local of nargel que le da más uno de fuerza a todos los demonios de nargel que estén a seis pulgadas de él entonces como lo lleva luego si os fijáis aquí tiene nurlings y tiene pues 60 play beaters no o sea portadores de plaga entonces claro el post bringer si lo llevas a seis pulgadas de uno de ellos pues le va a darse más una fuerza que les va a venir muy bien van pegar con fuerza cinco o sea cuerpo a cuerpo no está nada mal a mayores eso tiene el menos uno a impactar por poder para dárselo a cualquiera de los play beaters no ya los 30 que tengas pues un menos una impactar aún por encima tienen cinco de invulnerable cinco de resistencia desagradable o sea son jodidamente duros de matar luego está el sloppy bail piper que este también da bufos estamos justo debajo la idea de por lo que lleva dos es para completar también el ha cogido este por también es más barato y le ayuda para completar el batallon detachment no este lo que tiene es que bueno que todos los que estén a seis pulgadas a la hora de hacer chequeos de moral tiras dos dados en vez de uno lo cual si lo llevo otra vez si lo llevas bueno con demonios de nargel no otra vez si lo llevas cerca dos play beaters y les hacen focus o sea podrían salvarse con los a con dos dados de seis de moral y además que ya lo veremos cuando llegamos a los play beaters hace combo con su icono con el poco con su porta estandarte y eso es bastante la hostia también y bueno también nos dice que añade uno a los ataques cuando o sea de los nurglings y bueno cuando cargan no sé esto no es que sea súper increíble pero bueno algo es algo no algo siempre ayuda varios son los dos hqs que esa es la idea no bufar o sea hacer muy fuertes a los a los portadores de plaga y a los nurglings aunque a los nurglings menos supongo que los nurglings como los puedes poner en principio en cualquier posición a nueve pulgadas del enemigo no pues que servirán más bien para cubrir objetivos los que lleva el o sea los tres nurglings las tres unidades de tres nurglings que serían un total de nueve pues eso sería en plan para cubrir objetivos eso de tropas ya los hemos comentado nurglings pues eso cubrir objetivos y los play beaters los portadores de plaga que van con el icono demoníaco el instrumento del caos el icono demoníaco si no me equivoco es el que hace que si sea o sea si sacas uno cuando haces un chequeo de moral en vez de que se te que huyan los play beaters regeneras un dado de seis eso es bastante la hostia o sea son duros o pues eso imaginaos el menos una impactar el cinco de invulnerable el cinco resistencia desagradable y luego moral con dos dados que tienes que tirar sin uno de ellos sacas un uno regeneras demonios o sea es bastante la hostia y el instrumento del caos si no me equivoco le da un más uno a avanzar y a cargar una cosa así lo vamos a ver dónde anda horrores play beaters no veis este es el demoníc aquí está lo del uno y el instrumento del caos añade uno así a sus tiradas de avanzar y de carga o sea está muy bien o sea los hace muy o sea para cubrir un montón de terreno pensar que esto ya son o sea son 30 30 y luego los nurlings que son tres o sea aquí ya hay 69 bueno con las otras ya serían 71 con el post bringer y lo otro 71 unidades que va a tener en mesa o sea eso es una barbaridad y aún no hemos acabado ese básicamente es el pues eso batalla el principal batallón detachment no alineado con nargel es que digo que es el principal porque si no me la guerra va con concejo ya lo veremos después ahora hace con la alineación de caos individido y lo primero que mete es un change caster con el flickering flame till gate of fate gate of fate lo que hace es que te da un reroll o sea tú si es un poder psiquico que lo tiras y si sale bien pues te da un reroll gratis que puedes hacer no gastas puntos de comando ni nada lo cual está bien para lo que más o menos quieras hacer flickering flame si no me equivoco le da un más uno a impactar o un más uno a herir lo vamos a ver vamos a irnos a sus a los poderes de cech que estarán casi al final joder lo he clavado donde andan flickering flames poder de 5 añade uno a los si a herir no para las unidades a o sea a distancia para los disparos este más uno a herir lo claro es que no lo tengo en la otra pero bueno ya veremos para qué es ese más uno a herir el flickering frames y eso el otro es para hacer un reroll el change caster tiene mayores igual que el post bringer le da más una fuerza volvemos para arriba madre mía casi lo clavo de changeling lord change está por aquí el play caster es que es que las clavo le da un más una fuerza a las unidades de cech no aquí está a los a los demonios de cech esto les viene genial para lo que ya veremos después y bueno poquito más tiene el comentar es mate en vez de 18 24 tampoco se sea nada muy increíble no no simplemente es eso este está pensado para bufar a las unidades de cech luego lleva además pues bueno un príncipe demonio normal bueno normal no está alineado con cor para que tenga un ataque más el príncipe demonio si la alineas con cor tiene un ataque más por eso lo hace de caos individuo entiendo para que pueda meter un poco de cech un poco de de cor no además hace los dos los dos hqs que necesita le mete hecha demoníaca y esto tiene sentido porque luego le mete la school river la school river es un hacha reliquia que se le puede poner a los príncipes demonios sustituyéndole obviamente la hacha vamos a verla estrategia más rasgo este señor de la guerra school river aquí la tenemos fijaros el perfil de ese que es o sea es esmelea obviamente fuerza más 3 el hacha le da un fuerza más 1 que teniendo un base 7 con el hacha normal tendría 8 de fuerza y con esto tendría 10 de fuerza el príncipe demonio o sea prácticamente todo lo quiere con tres es y un mogollón de figuras la quiere con dos es resta menos 4 el hacha normal resta menos 3 o sea aún todavía mejor esto para petar land riders y cosas que salven en dos es pues de putísima madre no y hace un dado de 6 de daño y el hacha normal hace un da hace 3 plano esto obviamente es muchísimo mejor no y luego mayores fijaros bueno tiene el red roll para para cosas que tengan la palabra la clave titanic que no sé si los horadudos y los caballeros imperiales tienen la palabra clave titanic pero me imagino que el que es el tocho el castellan sí que la tiene entonces pues mira esto con esto petas castellans que da gusto creo no estoy seguro del todo y bueno luego además tienes que cada vez que haces un o sea para herir cada vez que tires para herir y saques un 6 aún por encima el enemigo sufre un dado de tres heridas mortales que es bastante la hostia no vale pues eso o sea es aparte de que bueno por ser príncipe demonio tiene los roles de uno para impactar muy 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 la hostia la verdad o sea el combito ese del hacha y tal de putísima madre ahora vamos con las tropas que aquí viene aquí viene también otros combos guapos bueno aquí no tiene no tiene mucha ciencia los 15 blue letters o sea los de toda la vida no que tienen el icono también porque por si sacan un 1 en moral pues regenerar demonios en vez de perderlos que esto es muy la hostia el instrumento del caos que también para estos es bien es genial no el avanzar y el cargar ese más 1 y el banner of blood que básicamente el banner of blue sustituye el icono de moni no era el instrumento del caos bueno una de las dos cosas la sustituye creo que era el instrumento del caos y hace que a mayores del beneficio que da en vez de tirar dos dados de 6 para las cargas tiras 3 o sea es bastante la hostia porque claro tú los dejas caer en turno 2 a 9 pulgadas del enemigo y van a cargar con tres dados en vez de con dos a por encima que podrías hacer algún roll de algún dado y tal bastante la hostia el tema el tema del chain caster viene ahora 25 pink horrors que básicamente o sea lo primero si tienes más de 20 o sea su arma es asalto 2 fuerza del usuario 0 de creo que tiene 0 de ap y 1 de el caso es que recordemos que les hemos o sea tienen un más una fuerza pero es decente dentro de lo que cabe donde andan flames es alta el flames de monete snorglings horrors aquí está no ahí está no es asalto 2 fuerza del usuario 0 y 1 el caso es que recordemos que les hemos o sea tienen un más una fuerza por llevar el chain caster os acordáis no le daba más una fuerza a todos los demonios de zetch entonces lo llevas con ellos van a pegar en vez de con fuerza 3 van a tener fuerza 4 si les mete el bufo del flickling flames es eso como se llame en vez va a tener fuerza 4 y va a tener un más uno a herir entonces a cosas que tengan resistencia 4 los va a herir con 3 es a mayores si tienes más de 20 pink horrors en vez de ser el arma asalto 2 es asalto 3 o sea es muy la hostia esto porque va a ser asalto 3 tienes 25 o sea es 25 por 3 van a ser 75 tiros que impactan en 4 y vienen por norma general entre 4 y 3 y hacen 1 de año o sea esto para eliminar infantería es la polla a mayores pues bueno también tienen el icono pero aquí lo ya aquí no lo lleva con icono luego tiene lo de bueno si matas pingorros que lo veremos se dividen en blue horror si tienes puntos de reserva que además tiene puntos de reserva entonces está está de puta madre aquí nos explica no que tiene bueno además cuando o sea cuando uno de ellos tiene dos ataques en vez de uno bueno esto tampoco es que sean muy la polla y no tiene nada más bueno tiene invulnerable de 4 o sea los horrores son bastante buenos en temas de invulnerable y eso por un lado o sea esto a distancia son 75 tiros o sea por 175 puntos 75 tiros que impactan en 4 y eran entre 4 3 es más o menos y que es bastante es bastante la polla y luego tiene 10 brimstone horrors que claro todo esto sirve para cubrir terreno porque fijaros antes eran 71 figuras creo que dije que eran no sumarle ahora pues ya veis otras 50 más ya tenemos casi que de 120 tantos demonios en mesa es una barbaridad esto y aún por encima cada vez que mate ping horror se va a dividir en dos blue horrors porque tiene aquí puntos de refuerzo 5 o sea va a poder sacar todavía más tropas para cubrir todavía más terreno y luego bueno pues el último o sea este le da es otro battalion detachment entonces de otros tres puntos y el último que tienes aquí el supreme de de supreme command detachment que este sí que es de los mil hijos que lo que hace aquí lo bueno lo primero ariman obviamente el de adhedge que anula invulnerables muy la polla tiene el doom bolt que esto es bueno es básicamente un smite que reduce el movimiento a la mitad de una unidad esto es muy la polla si quieres evitar cargas y demás además hace que no pueda cargar o sea anulas una unidad como por un turno se puede decir en tema de movimientos y el fetch fire storm es que tiras nueve dados y cada seis es una herida mortal no está bastante bastante bien luego tiene el príncipe de dos príncipes demonios de cic totalmente iguales en tema de bueno los dos llevan alas llevan el malefic talon lo típico no el tema es que bueno uno es es señor de la guerra si no me equivoco de coño bueno lo vamos viendo infernal gates bueno war time es que se permite volver a moverlo lo que no me acuerdo que hace es infernal gates vamos a ir a mirarlo porque también tengo aquí el code es juega esto está súper cerca aquí el code es de los mil hijos obviamente a ver los odios los estoy enseñando pues para porque podamos ver las cosas yo ya tengo mis codecs en papel y no me importaría enseñaros los me vale que estaba buscando infernal gates de manipulación temporal este lo este es este lo tiene uno de ellos la miniatura cura o sea hay uno de ellos que tiene la manipulación temporal que es para curar creo que es el exterminador luego lo veremos infernal gates mirad mirad infernal debe ser no si se manifiesta en el genuado de enemiga 18 menos del psíquico y tira tres dados no es no me has dicho en portal no es infernal gates ya llamas titilantes no no es a vales este es es puerta es portal infernal joder si se manifiesta identifica una miniatura enemiga para la miniatura enemiga y cualquier otra unidad a tres pulgadas o menos de esa sufre un dado de tres heridas mortales pues para hacer daño en zona no básicamente o sea bastante la hostia y bueno aparte de eso pues lleva alas lo típico y el otro príncipe demonio más de lo mismo voltio voltio volt of change que es para hacer daños no sé si es un dado de tres heridas mortales creo gate of fate que es el red roll por si te matan el chain caster pues vas a seguir pudiendo sacar el red roll lo mismo malefic talor aquí está es el warlord que va con lo de high magister que no tengo ni puta idea de qué es ahora lo vamos a ver y lleva el el helm of the three de cerzai que esto lo podemos ver porque está aquí encima que básicamente es que tiras un dado de seis cada vez que el oponente usa una estratagema y con un cinco recibes un punto comando extra una vez por por ronda no sea bastante bastante bien y el rasgo de señor de la guerra que como como coño se llamaba high magister gran magister aquí está añade más uno a cualquier chequeo psíquico bueno no es un más uno a chequeos psíquicos ni tan mal vale y con eso pues terminamos los hqs no y ahora los élites bueno no espérate nos queda el sorcerer que va con el familiar y bueno espada de eso de fuerza inferno con bivoltor típico y tiene el temporal manipulation que es la bueno la manipulación temporal esta y que es para curarse un dado de tres heridas creo que sirve para todas las señales de cege creo y el weaver of fates sí que no sé qué es weaver of fates tejedor de destinos hasta el inicio de tu siguiente fase psíquica la salvación invulnerable ah vale mejora wow pues de putísima madre en próxima exterminador pues podría ponerse en tres invulnerable entiendo porque va con armado de exterminador no se pone con cuatro invulnerable ni tan mal y aparte se lo puede tirar a cualquier otro y luego de élites lleva dos o sea lleva el health force dragnaut con dos civins me están escribiendo justo ahora vale nada es porque ahora me voy a ir al cine a ver Dumbo bueno el caso ese va con dos civin canon que también tengo este sí que no lo tengo este este códex sí que no lo tengo es el único de los tres que miro que no lo tengo el caso es que a ver dónde anda ahí están los dragnauts el contector normal el contector normal relic contector donde anda el de civin canon aquí lo tenemos es pesada a uno a setenta y dos que o sea es bueno seis menos tres un dado tres que cada vez que estás a veinticuatro más pulgados o sea esto es de dejarlos en una esquina porque tiene setenta y eso setenta y dos de alcance cada veinticuatro pulgadas mejora en dos la fuerza y el daño en un dado de tres o sea y es bastante la hostia y si consigues o sea si este rayo es pesada una si consigue eliminar una miniatura luego o sea hace como una onda expansiva y sufren dos dados de seis ataques de fuerza seis sabes de fp cero y uno de daño o sea es bastante la hostia obviamente eso no genera más pero claro si consigues eliminar una unidad que ya digo o sea mínimo fuerza seis menos tres un dado de tres o sea con esto matas cualquier unidad de infantería pero luego hace daño en zona de dos dados de seis o sea es muy 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 la polla para los puntos que vale bueno obviamente esta lista ya puedo cerrar esta lista salió para hacer counter a los que salieron en Las Vegas de hecho los cuatro ganadores los cuatro primeros puestos no llevan un castellan esta lista es muy anti castellan porque prioriza la cantidad de enemigos o sea la forma de hacerle counter a los castellan tener un montón de figuras en mesa entonces toda la potencia de fuego se desperdicia y por encima el ser demonios tienen salvaciones invulnerables entonces da igual que reste menos dos menos tres sus armas porque a fin de cuentas pues eso salvación invulnerable y a lo mejor yo que sé de sus armas súper increíbles a lo mejor consigue matar cinco demonios o cosas así o sea es una lista que hace pues eso perfectamente counter a la lista ganadora o sea a la mayoría de listas que salieron en el de Las Vegas porque casi todos tenían un castellan o sea fue la unidad repetida que más se vio una cosa así no sé si era ya no me acuerdo cuánto era no sé si un 30% de todos los que los que jugaron ahí llevaban uno una cosa así había sido y bueno pues eso señores como siempre si os ha gustado podéis darle un pulgarcillo arriba podéis comentarme qué os parece esta lista a mí me encanta yo de hecho tengo a medio hacer una lista de Zetch bueno de mil hijos más bien tengo a Magnus tengo a Ariman tengo rores rosas que ni siquiera están montados tengo screamers que sí que los tengo montados tengo luego una escuadra de mil hijos normal y corriente y ahora cuando salga lo de Kill Team Elite es que va a venir los exterminadores escarabajo de tal pues también lo tengo pensado comprar tengo también a Kairos se llama no Kairos no es otro tengo un príncipe demonio de Zetch y tal entonces yo más o menos tengo ahí uno de Zetch y bueno con lo de con lo de Salvat y tal pues bueno voy sacando cositas de Nargel entonces es muy probable que yo en un futuro cuando ya no sea meta por supuesto cuando sea una mierda a lo mejor en novena edición así yo me haga una lista también de Mil Hijos y Guardia de la Muerte porque son bastante guays la verdad temáticamente me gustan bastante y bueno pues eso ahora sí que sí como siempre si os ha gustado pulgarcillo para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao